Y para darte el gusto a tu candidato Piñera, que tanto te ha gustado dos veces, que has votado dos veces con pasión por él, le reconozco algo, que es un gran vacunador, que vacuna muy, muy bien. Suena irónico, pero es cierto. Creo que el proceso de vacunación de Piñera, junto a los trabajadores del servicio público, fue bueno. Bien, sin duda. Incluso hasta la tercera va bien. Es quizás lo único que le reconozco. Y no es poco.